Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un nuevo vídeo para hablar de incubadoras, para hablar de incubación. Hoy queremos tener un vídeo variado, veréis, digo variado porque vamos a comentar algunas cosas a las cuales hemos respondido a los diferentes compañeros que nos han comentado ciertos problemas o ciertas dudas con incubaciones o con sus incubadoras a lo largo de esta semana. Y además son preguntas recurrentes, dudas que tenéis muchos de vosotros que nos seguís en este nuestro canal de incubadoras caseras. Preguntas relacionadas con el reparto del aire caliente y algunas dudas para conseguir una temperatura homogénea en el interior de la incubadora. Y aunque ya tenemos vídeos hablando de los pollitos recién nacidos, porque es muy importante no solo hacer una buena incubadora que nos dé resultados, sino también a la hora de los nacimientos, ¿qué tenemos que hacer con los pollitos? Ahí, muchos de vosotros, la verdad, sobre todo cuando estáis comenzando, no sabéis lo que hacer en cuanto a qué tiempo sacarlo de la incubadora, qué pienso ponerle, cuándo empiezan a comer, dudas que van en ese sentido. De cosas como esta estará formado nuestro vídeo en el día de hoy, cosas que créeme te pueden venir bastante bien. Animarte a que te suscribas a nuestro canal, somos ya más de 100.000 suscriptores y por ello os damos las gracias a todos. Así que, ¿qué os parece si comenzamos ya nuestro vídeo? Veréis, este vídeo es bastante corto, pero lo vamos a parar en un momento en el que nos va a servir para explicaros yo creo que algo importante. Y es aquí, justo en este punto, no porque sea esta incubadora en concreto, sino como veis por la distribución de los dos casquillos para las bombillas, que va a utilizar este compañero como fuente de calor y el ventilador como reparto del aire caliente. Veréis, sois muchos los que tenéis dudas en lo que se refiere al empleo de resistencia de silicona, porque lo veis mucho, siempre se han usado las bombillas con muy buenos resultados. Nosotros antes, cuando no teníamos hace años tanta posibilidad de componentes como ahora, utilizábamos las bombillas y teníamos muy buenos resultados. ¿Se averiaban más? Pues sí, se quemaban de vez en cuando. Por eso nosotros recomendamos esto que estáis viendo. En vez de poner una sola bombilla o lámpara, como decís en otros países, poníamos dos equivalentes a la misma potencia. Me explico, en vez de una de 50, pues dos de 25. Así, si una de las dos se fundía, todavía teníamos la otra que nos podía mantener calentitos todavía los huevos en el interior de la incubadora. Teníamos, digamos, como esa posibilidad más, pero de funcionar, pues exactamente igual. Para rizar más el rizo, hay compañeros que me han comentado esta semana que sí podían poner bombillas de diferente potencia. Por ejemplo, en una uno de 25 y en la otra otra de 40. Como poder se puede, porque tenemos ahí el ventilador que hace un reparto supuestamente bueno del aire caliente. Pero hay que intentar que todo esté bien equilibrado y tendremos más facilidad para conseguir una buena temperatura abajo en la bandeja de huevos si arriba lo ponemos todo lo más centrado posible y que esté todo parejo. Al meter diferentes potencias a diferentes distancias, pues qué duda cabe que será un poquito más complicado. No quiere decir que a lo mejor no sirva, porque después cuando nos pongamos con nuestro termómetro a medir en la bandeja, eso nos dirá si es correcto lo que estamos haciendo o no. Incluso, fíjate, para completar aún más la información y otra pregunta recurrente de vosotros es ¿Es necesario el ventilador? También tenemos ya vídeos sobre eso, pero fijaros, las bombillas están bien ubicadas en la tapa, en el centro de la incubadora. Si tenemos abajo solo una bandeja de huevos, o sea, todos los huevos están a la misma altura y la colocación de las bombillas ya veis cómo es, pues casi con toda seguridad, si midiéramos abajo sin el ventilador, tendríamos un margen de temperatura, repito, casi seguro, que nos permitiría incubar con éxito sin ventilador. Pero para ello hay que medir y medir la temperatura una y otra vez hasta que estemos seguros. Muchos de vosotros me enviáis vídeos, me enviáis fotos y me preguntáis cosas que yo no puedo saber sin estar en ese sitio y sin hacer las medidas, porque cada lugar hará que tu incubadora se comporte de una manera o de otra. Y creedme, los parámetros variarán de un sitio a otro. Otras dudas vienen referentes a la utilización del cartón a la hora de hacer las incubadoras caseras. Nosotros hicimos un vídeo que tiene un montón de visualizaciones del paso a paso de una incubadora hecha de cartón, que nos dio muy buenos resultados y que podéis ver fácilmente en nuestro canal. No tenéis por qué tener problemas de que si va a salir ardiendo o cualquier cosa por el estilo. Si hacéis una incubadora de plástico y no la hacéis bien o si la hacéis de madera, pues evidentemente el riesgo va a estar ahí. Pero para eso explicamos paso a paso cómo hacerlas. Y el resultado. Dan buenos resultados si conseguimos los parámetros ideales de incubación. Cuando hacemos una incubadora en nuestro canal, quiero deciros que eso lo podéis aplicar a los materiales que tengáis cada uno en vuestro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aplicad lo mismo y después con los ajustes de calibración, medición de temperatura, medición de humedad relativa, pues evidentemente daremos ese toque al conjunto. Si yo hago una incubadora paso a paso de cartón explicándolo todo, la podéis hacer perfectamente el mismo modelo de cartón, de madera, de plástico o del material que tengáis. Igualmente ocurre con los componentes. Y cuando llega este momento en que se cumplen los días de incubación y vemos aparecer pollitos, que es buenísima señal, en el interior de nuestra incubadora, ahí es cuando muchos se atacan de los nervios y no saben lo que hacer. Tener los pollitos en la criadora, hombre, dependiendo de la especie que sea, es bastante fácil. Sobre todo si hablamos de pollitos de gallina, que es lo más habitual. Una vez que nacen desde ese instante, nosotros en cuanto empiezan a caminar, entonces lo pasamos a la criadora y le ponemos pienso de iniciación para pollitos de gallina y un bebedero donde evitemos los ahogamientos desde el primer instante. Creedme si os digo, lo repito muchas veces, que los pollitos no son tan tontos como nos creemos y que rápidamente comenzarán a picotear y a beber y en fin, a comenzar su nueva etapa de crecimiento. ¿Qué cuánto tiempo después de nacido lo podemos tener en el interior de la incubadora? Normalmente lo que se recomienda es no más de 24 horas, porque los pollitos por naturaleza tienen una reserva de alimento de aproximadamente 24 horas para la naturaleza, pues los primeros puedan esperar a los hermanitos a que terminen de nacer y así la gallina se pueda levantar con ellos y comenzar una etapa fuera del nido. El motivo de que nosotros los saquemos en cuanto comiencen a caminar es porque así evitamos que ensucien más la incubadora y después en la criadora, de todas maneras, van a tener también una buena temperatura, pues no hay mayor problema en esto. Después, pues para su alimentación, pienso para pollitos de gallina. Esto normalmente lo utilizamos con la mayoría de las especies. Después hay otras que necesitan algún complemento, como por ejemplo insectos en los pollitos de perdiz, los pavos necesitan también algunas cosas diferentes, en fin, especies que a lo mejor son más delicadas y necesitan otros aportes. Pero de ello también tienes ya información aquí en nuestro canal. Ya digo que todas estas cositas las hemos ido respondiendo durante toda esta semana a diferentes compañeros y hemos creído conveniente hacer este vídeo porque coincidís más de lo que os pensáis en diferentes problemas con vuestras incubadoras, con vuestras incubaciones. En un futuro, pues estamos preparando cositas. Queremos apostar muy fuerte por los directos y estamos preparando cositas para ello. Así que no te extrañes si dentro de muy poco, un par de meses, aquí ya estaremos metidos de lleno en el verano, que ya está tocando a las puertas con temperaturas que comienzan a ser ya bastante altas. Pues no te sorprendas si hacemos incluso días para responder en directo a las preguntas que nos vais haciendo a través de los diferentes medios y que cada vez nos cuesta más trabajo responder a todos porque ya sois muchos. Es lo que os pedimos. Paciencia, vamos contestando las preguntas, pero son muchísimas preguntas de muchos compañeros las que respondemos cuando vamos pudiendo. Esto no es mala señal, es señal de que el canal va creciendo, pero el tiempo quiero que entendáis que es algo limitado porque aquí pues trabajamos, tenemos una vida, tenemos familia y así todo tarde, pero vamos llegando. Un poquito de comprensión, seguimos evolucionando, creemos que para mejor y como siempre, por supuesto, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, dándoos a todos las gracias por la confianza que depositáis en nosotros. Un saludo a todos. Un saludo a todos.